En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viero! Para el más grande del mundo En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Llevó el número uno del mundo Acusé los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama de él es en tu una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer Él su alto deseo y osando otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Lleno de gloria es tu suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, olé, olé Diego, olé, olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y era de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria es tu suelo Rego de gloria es tu suelo Rego de gloria Te quiero, Diego ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Gracias